¡Hola Juan! ¡Hey Elsa! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Bien! Bueno, contame, ¿cómo va tu clase de español? ¡Bien! ¿Sabes que me voy a Buenos Aires? ¡No! ¡Qué bueno! Y dime, ¿por qué dicen que Buenos Aires es la país de América del Sur? Bueno, mira, tuvimos mucha, pero mucha influencia europea y francesa en la arquitectura de Buenos Aires. Entonces, ¿tienen también una Tour Eiffel? No, 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 no tenemos Tour Eiffel. ¿Cómo no? Pero existen Tour Eiffel en todos los países. Bueno, no tenemos, pero mira que es una buena idea eso, ¿no? ¿Cómo sería tener una Tour Eiffel en Buenos Aires? Es piola, ¿no? Poder ver cómo las es bien Argentina. Y bueno, mira, abajo, pista de baile. No cualquier baile. Tango. También, espacios para espectáculos, perfiles de moda, o hasta gente que quiere ir a tomar mate. Además, se podría usar como, digamos, un centro para difundir la cultura francesa. ¿Y aquí? Y acá, un restaurante, pero no cualquier restaurante. El más romántico de la ciudad. Y además, como somos tan, pero tan futboleros, que el equipo campeón pueda colocar su bandera en la cima de la torre. Que se ilumine la Tour Eiffel del color del equipo de ser el campeón. Y además, que pueda colocar la bandera del club en la montaña. ¡Juan, Juan! Un parache. Disculpa. Me quedé pensando en cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!